¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y hoy estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y hoy estamos frente a frente Como dos enamorantes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos unimos por entero Y el secreto por borramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Si el secreto por borramos ¿Cómo han pasado los años? Nada nos va a separar Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Eso es lo señor Habrán pasado los años Y con él nos van a separar Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase Lo nuestro Amén.